Con pluma de oro Mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Con pluma de oro Mi nombre está escrito en el libro de Dios Con pluma de oro Mi nombre está escrito en el libro de Dios Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay una mansión Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador Hay un palacio donde mora Jesús mi salvador